Y sean todos bienvenidos chicos a una nueva guita y tutorial de War Thunder Donde lo había estado pidiendo, aunque allá hay un video en el canal No sé por qué no lo ven o no lo consiguen Pero bueno, supuestamente es Cómo colocar skins Es que me llama la atención Ok, estas sí son las posaderas, bien, bien, bien Bueno, cómo colocar las skins a los vehículos, ¿no? Cómo personalizarlo Porque muchas personas dicen Cómo hacemos con estos vehículos para colocar las skins personalizadas, ¿no? Saben que tenemos este tipo de vehículos O sea, en general, los tipos de vehículos normales Donde tenemos personalización, ¿no? Donde se le pueden agregar las decoraciones, las colcomanías Y todo lo que nosotros queramos Y hay distintos tipos de camuflajes que se pueden desbloquear jugando X, tú haces tanto Y entonces te vas a desbloquear para ver ¿Qué me falta por aquí? El de invierno también ya está listo Bueno, total que haciendo las cosas Y hay otros camuflajes que se pueden comprar Se compran Sencillamente se compran En la tienda de Gaijin, en el Market de War Thunder Se compran los skins, estas skins se compran Ejemplo Vamos a colocar un ejemplo un poquito más tangible A ver A ver El Tiger Vamos a colocar el Tiger Tiger Este Tiger No Tiger 2 Vamos a colocarlo aquí Ajá, tenemos este Que ya tiene una skin Esto es una skin Una skin que se compra en el mercado Personalización Es esta que está aquí Inclusive Tengo esta también No me había dado cuenta que la tenía La usaré Esto debe ser de De cuando la cuestión esta De la Thunder League La cuestión esta la utilizaré jamás y nunca Ever Ever Esto es decirle a los Estoy aquí Disparenme Ni siquiera sabía que la tenía Y estas son otras dos Que se pueden comprar en el mercado Fuera las demás Estas ya se compran con Con águilas Porque ya son Especiales Y hay unas que se desbloquean Normalitas Estas que ya tengo todas desbloqueadas Las que se ven que están todas desbloqueadas Se desbloquean jugando Haciendo tantas bajas Y demás cuestiones Pero hay Estas opciones De camuflaje Estas opciones de camuflaje Están estas otras Como esta la que les acabo de enseñar Estas rojas Estas opciones locas de camuflaje También Pero habrán algunos que dirán Pero yo he visto que en el Live de War Thunder Si vamos directamente al Live de War Thunder Aquí para los que no sepan War Thunder tiene una página Aparte del foro Que se llama Live Aquí está Aquí para los que no sepan Aquí está Le dejo El nombre El nombre de la página Aparte del foro Del foro oficial de War Thunder Tenemos esta página Donde poder descargar contenido Hay que loggearse Yo estoy loggeado Es mejor dejarlo en inglés Porque así nos entendemos mejores Con estas cosas Al post Todo Tenemos imágenes Aquí te vas a conseguir imágenes Y demás cosas Cuotes, videos Pero en realidad lo que nos interesa Es el contenido descargable Que viene siendo camuflaje Mirillas Misión Misiones ¿Cuánto tiempo tiene esto? Que no lo actualizan Esto ya está Ya que ya no tienes No tienes nada No, pero vamos Porque tengo esto aquí Después Vamos aquí al post Bueno Tienes misiones Locaciones Modelos Songs Y sonidos Para los que quieran Aunque no les recomiendo Que se metan con esta cuestión De los sonidos Porque les pueden llegar a banear Ojo Les pueden llegar a banear la cuenta Por estar metiendo cuestión Porque ya a varias personas les ha pasado Mucho ojo Mucho ojo Con la cuestión de los sonidos Mucho ojo Porque tienes que hacer varias modificaciones Dentro del No hay una carpeta como tal Y aquí tienes controles Pero no hay una carpeta como tal De sonidos Dentro del juego Hay Para locaciones Para Mirillas Y camuflaje Y misiones Bueno, también La pones ahí Porque el juego tiene la cuestión De misiones personalizadas Pero ojo a esto Mucho cuidado con la cuestión De los sonidos Porque han baneado personas Por estar haciendo alteraciones Del código del juego Porque hay unos packs de sonidos Que hacen alteraciones Del código del juego Ojito a eso Entonces Después no me vengan diciendo Mira que no, no Yo en particular Nunca lo he tocado Por la cuestión que leí eso Y Recomiendo que es mejor Que no lo toquen Para evitar complicaciones Pero bueno Ya cada quien con lo suyo No, que yo conozco uno Que así Hay unos Dos O cuatro Por ahí Que son oficiales Y están autorizados Por la propia gente de Gagin Porque son creados Por propias personas Que inclusive Llegaron a trabajar Y inclusive Todavía están trabajando Con ellos Pero Más allá de ahí Si no conoces exactamente Las personas que son Es preferible no instalarlos Pero bueno Nosotros en esta oportunidad Nos vamos a sentar En camuflajes Nosotros lo que nos interesa Es camuflajes Nos vamos a camuflajes Yo tengo uno aquí Predispuesto Que es este Que está por acá Pero como lo descargo Te podrá salir así Si lo ves Lo puedes agrandar Lo puedes descargar Desde aquí Donde dice download Si te sale así Y no quieres entrar En detalles Y no quieres estar Leyendo mucho Aquí antes Te sale la flechita Le das aquí Descargas el camuflaje Ah Se me olvidaba comentar Tienes que buscar El vehículo Tienes que buscar El vehículo En cuestión Para el cual Tú quieres El camuflaje En esta oportunidad Vamos a utilizar El Stuck Como referencia Aquí lo tengo De hecho Lo voy a colocar En plantilla Vamos a colocarlo Por aquí De una vez Para 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 Vamos a colocarlo Aquí mismo Colócamelo ahí En plantilla Que lo vamos a utilizar Ya El Stuck Pues dice Bien Yo soy alto Alto fanático De Gears Un Panzer Yo quiero El camu ese Que yo vi En la serie Y yo lo quiero Pero que pasa Ese camu no es oficial Para el juego Pues no lo pueden oficializar Porque inclusive Estas tendrían que pagar Derechos de autor Y toda esa cuestión Y hasta donde yo tengo entendido Esta gente No están para Esas Esas Menesteres Están pagando Derecho de autor Y toda esa cuestión Entonces Sé que los que tienen Afiliación con Gears Un Panzer Son la gente de la Compe La gente de la Compe Si tiene afiliación Con ellos Pero creo que War Thunder A pesar de que Película que salga Sale de Gears Un Panzer Ahí a los 2-3 meses Tienen los tanques De la película Dicho esto Está pasando con esta actualización Fíjense bien Para que ustedes vean Total que a nosotros Lo que nos interesa Es personalización Nosotros nos vamos A personalización También de esta varita Que se ve como una varita Mágica Así como chispitas Y cuestiones Bueno eso Eso es lo que ustedes Tienen que clicar Irse a personalización Del vehículo Al cual le quieren Meter el camuflaje Le dan a la varita Les va a aparecer esto Se ha creado Una plantilla Un template German Stuck 3 Ausch F En la carpeta User Skin En la carpeta Raíz del juego Dice ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Y cómo se come? Ustedes se vienen acá A donde tienen el icono El icono del juego Ustedes le dan Click derecho Algunos dirán Mira como hago eso Yo en la Playstation No lo puede hacer En la Playstation Porque en la Playstation No tiene estas opciones Para personalización Esto es nada más Para compu Para compu Y creo que se aplica También a Mac y Linux Que tienen estas opciones Pero bueno aquí está Tú le das click Derecho de ratón Entonces tú te vas a dar Aquí en propiedades Propiedades Estás aquí Abrir ubicación Ubicación Y aquí te va a aparecer La 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 app local War Thunder Entonces tú te vienes aquí Y tú te vas a buscar User Skins User Skins Y aquí vemos la carpeta O el template Tal cual como lo acabamos de ver Dentro del juego Template German Stuck 3 House F Le damos a Abrir Te va a aparecer esto así No te va a salir esto Porque esto no te va a salir Porque esta ya yo La saqué para probarla Aquí está lo que yo descargué La que descargamos De Life de War Thunder Ustedes le dan ahí Abrir Te va a salir esta carpeta Tal cual Tú dices ¿Qué hago con esta carpeta? Esta carpeta que está aquí Sencillamente Te va a salir Estos archivos Que son estos mismos Entonces Bueno voy a arrastrar Estos archivos Los voy a agarrar No hace falta Porque entonces también Te vas a enredar mucho la vida Porque a la hora De que los quieras eliminar No vas a saber Cuál es eliminar Si sí o si no Entonces Lo recomendable es agarrar Esta carpetita Y la arrastras para acá Ahí se copia automáticamente La carpetita Ahí está la carpeta Ahí están los archivos Estos son los archivos Que copió Tal cual Ya Esto es todo Lo que nosotros necesitamos Vamos a ver aquí En cuanto a este copy pega Ahora nos vamos al juego En el juego Te va a salir No te va a salir Propiamente esto Tienes que darle a refrescar Te va a salir Originalmente una carpeta Cuando tú cambias A esta carpeta Si no te ha salido De la otra Le vas a dar Otra vez a refrescar Y vas a abrir Entonces vas a ver Que te va a salir El skin Que tú querías Y ahí te lo vas a colocar Oh que chulo Que calidad Pero me faltan las banderitas Hermano Esto es lo que hay Confórmate con lo que hay Las banderitas Haz de cuenta De que las tiene De manera invisible Ahora Que podemos hacer con esto Esto lo que vas a hacer Tú es jugarlo Normalmente Tú por aquí Dejas esto En estándar O automático Normalmente Dentro del juego Tus amiguinas O sea las personas Con las que tú vas a jugar Van a ver El estándar Van a ver esto Van a ver esto Esto es lo que van a ver ellos Y tú te vas a deleitar Viendo esto Porque estas skins Estas skins Que se descargan De likes de War Thunder Nada más Las puedes disfrutar tú Eso si ya te digo De una vez Nada más Las vas a poder ver tú Porque estos son Que van directamente Incrustadas dentro De tu cliente Para que tú las veas Y las disfrutes tú Nada más Eso es todo Si tú quieres Otro tipo de skin Hermanos Te sale mercado De War Thunder El market Bueno Como es esa cuestión El Tú Para ver Te vienes Aquí mismo Que lo tengo Lo había abierto Y entonces te vienes aquí Y colocas No Esto para acá Abres esta pestaña aquí Le das a War Thunder Y le buscas un camuflaje Te buscas un camuflaje Ahí que tú quieras Mira El camuflaje Este Que este por cierto Está también en el live De War Thunder Pero estos camuflajes De vez en cuando Esos mismos camuflajes Que están en el live De War Thunder Son oficializados Y entonces tú te los compras Te los compras Oye Este ya cuesta 8 dólares Guachamo El de mosco El de El camuflaje de mosca Para el Hornet Ya Oye Ya está en 8 dólares Bueno Y entonces tú ves Los camuflajes aquí Que te gustan Y tú Lo compras Pues A ti te gusta Este cuesta 11 Estos si los van a ver Todo el mundo Ojo 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 a esto Dentro de lo que cabe Van a ver Estos camuflajes Porque tú tienes Este camuflaje Y tú dices Me voy a gastar 13 dólares Para meter La señora pantalla Dentro del juego Pero Pero Si Y gran parte De la mayoría De personas Que nos metemos En opciones Y nos vamos A contenido generado Por usuario Ojo a esto Ojo A esto Porque tú te puedes llegar Y gastarte el pastizal Que a ti te dé la gana Comprándote Unos camuflajes Demasiado Bacanísimos Y demasiado Brutalísimos En el market Pero si la mayoría De las personas Como yo Para que no le genere Tanto estrés Dentro del juego Tenemos aquí Excepto ficticios Cualquiera Pero yo tengo Excepto ficticios No vamos a ver Esos camuflajes Va a pasar Lo mismo Que si te tuvieras Descargando Un skin Del ice De war thunder Algunos Pero no entiendo eso Explícamelo mejor Ok Te lo explico mejor Yo tengo este tanque Y a este tanque Yo le acabo de descargar Del ice De war thunder Donde no compre Ningún skin Le acabo de descargar Este skin Normal Pero esta skin Nada más la veo yo En mi computadora No la ve más nadie La ve en de repente Ustedes si yo hago un directo Más nadie la va a ver O sea La persona con la que yo estoy jugando No me van a ver Pintado de rojo Cantoso por todo el mapa No Esto me la gozo yo Y ya Ellos lo que van a ver Dentro de la batalla Va a ser esto Esto es lo que ellos van a ver ¿Entienden? Ahora ¿Qué pasa? Mira Pero yo me acabo de gastar 300 Me acabo de gastar Esos 13 dólares En comprándome Ese skin de ese leopard ¿Qué pasa con ese skin De ese leopard? Esto Esto Me acabo de comprar Este skin Y lo compré Y es mío Y se lo acabo de instalar A mi tanque Ok Y eso lo vas a ver tú Y lo van a ver Todos los jugadores Todos los jugadores Del juego Que no tengan activado Esto así como lo tengo yo O sea Lo van a ver Los que tengan así Los que tengan así Cualquiera 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 Cuando tú salgas Con uno de esos Skin cantoso Cantoso Cantosísimo Si yo tengo esta opción Configurada En mi computadora Yo me meto en una batalla Y fulano Que se compró ese skin La tiene Yo lo voy a ver Con ese skin Pero si yo tengo esto Que mucha gente En el juego Lo tiene activado Para la misma cuestión Para no generar tanto estrés ¿No? Descargar contenido De acción Solo en el hangar Mostrar calcomanías En vehículos De otros jugadores Si Eso si lo tengo yo Porque bueno Porque yo le puedo dar así Y ya no ver más ojitos De tanque Y ya no veo más ojitos De tanque Y ya Pero esto no está ni mal Teniendo activado Porque de vez en cuando Sale un avispado Que le gusta colocarle Que le gusta colocarle Una tremenda calcomanía De color rojo Color amarillo Que tú lo Están escondidos En los arbustos Como a 3 kilómetros De distancia Y tú los ves Entonces no está mal Tener eso activado Pero si yo tengo activado Esto Mostrar contenido de batalla Batalla arcada Batalla realista Batalla simulador Todo esto Es para la cuestión De los camuflajes Si yo tengo esto Así Tú te puedes haber gastado 300 dólares En camuflaje Para Quien sabe que cantidad Pero si yo tengo esto No los voy a ver O sea Los vas a ver tú Nada más ¿Entienden? Entienden lo que les estoy diciendo Entonces no vale la pena Estarse gastando Un pastón de dinero Dentro del market Comprando camuflaje Cuando Lo más seguro Es que nada más Lo vayas a ver tú Y de repente Si acaso Uno o dos personas Esporádicamente más No vale la pena O sea Es lo mismo que descargarse El skin De live De Warthunder En cuanto aquí Creo que esto Ha quedado Ya Chapado Ya ustedes saben Entonces como colocarle Se dan aquí Querían el template Se van a la carpeta Instalan lo que ustedes Quieran instalar Que descargaron Del live De Warthunder Cualquier camu Que más les guste Y se lo gozan A ustedes Tal cual Que es lo mismo Que comprarlo Porque Créanme Créanme De verdad Que de repente Los que no se sepan De esa opción Lo tendrán desmarcado Muchas personas No se compran camu Y los que se compran camu Se los compran En tieres superiores Y los de tieres superiores Cuando se los terminan De comprar Normalmente Por lo general Los que juegan En eso Que ya son Un poquito más sabidas Y más versadas Del juego Que ya entienden Un poquito más Tienen esas opciones Tal cual Como lo tengo yo Entonces igualito No van a ver Ese camuflaje Entonces por ende Por ende El camuflaje Te lo estás gozando Tú nada más Les dejo con eso chicos Espero que les haya gustado Déjenme su comentario Déjenme sus comentarios Déjenme sus likes Si les ha servido esto Si me quieres ayudar Grandemente Para aquellas personas Que se siguen haciendo Miembros del canal Por YouTube Les agradecería Que si pudiesen Hacerlo directamente Por Patreon El link se encuentra Abajo en la descripción De este video Y de todos los videos Del canal Sería tanto Mucho mejor Para mí Próximamente Voy a abrir El Discord Como les había dicho Pero el Discord Lo voy a hacer Gracias a un repunte De niños rata No lo voy a hacer Abierto para todo mundo Desgraciadamente No puedo hacer eso Porque hay un repunte Muy grande De niños rata Niños que su papá No lo quieren Y entonces están por ahí Y para evitar La toxicidad De estas personas Voy a hacer un Discord Único y exclusivamente Para miembros de Patreon Donde ya había pensado Voy a proceder A jugar con ellos Si tengo que hacer directo Si puedo hacer directo Y no me quitan La energía eléctrica Ahorita nos la están quitando Nada más dos veces A la semana Gracias a Dios Entonces A ver si comienzo A hacer directos de nuevo Hacer unos directillos Y los quiero hacer Jugando con los Miembros del Discord Que vienen siendo Para En cuestión Van a ser los mismos Miembros del clan Del clan Que tenemos De este clan Clan Fuego Que por Andy Van a ser los mismos Patreons Entonces para que Estén al tanto Y quiero jugar O sea quiero jugar En cooperativo Quiero jugar en cooperativo Con personas Pero Para evitar toxicidad Va a tener que ser así Me disculpan Voy a ver si abro Dos Discord Voy a abrir uno Para los Miembros Los Patreons Y otro Con restricciones Y autorización Nada más Para las personas Que quieran compartir Clips Y me quieran Colocar los clips Así Entonces comenzamos A hacer Ustedes ponen Sus clips Ahí Ese si lo voy a hacer Público Pero con moderación Y entonces Para colocar clips Nada más Único y exclusivamente Para colocar Que ustedes Las personas Que quieran Compartir los clips Para hacer videitos Donde ustedes Compartan sus jugadas Eso es todo chicos Nos estamos viendo En la próxima Chau chau